Muchísimas gracias nuevamente reitero los buenos días condiciones favorables para abundante nubosidad en el territorio cubano durante esta jornada hay fuertes vientos en la altura también está llegando nubosidad desde el Atlántico hacia gran parte de la costa norte y el frente se ha mantenido con lento movimiento entre las provincias orientales y las Bahamas todo eso mantendrá la nubosidad con algunos chubascos y lluvias principalmente en la región central también hacia zonas de la costa norte las temperaturas algo más frescas entre 26 29 grados celsius pueden llegar hasta 32 grados en las provincias orientales así que ya usted sabe estas son las condiciones del tiempo en Cuba gracias por la compañía cuídese mucho y tenga buen día